Tiene que estar a un metro de la barrera. Quieren molestar la visión del arquero Bravo. Apoyado en el palo izquierdo. Mira cómo da la barrera Bravo. Ustedes no se pierden nada. Va Messi. Será el primer grito. Sagrado argentino en la Copa América. Está de Paul, pero va Messi. Va a ir el rey del fútbol. Llegó Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Cuando no. El rey del fútbol argentino. Lo hace Lionel Messi. Exquisita definición. Tiro libre. Soberbio. La colgó del tornillo. Pasó a ganar Argentina. 33 del primero. Argentina 1. Chile 0. Brillante. No hay más nada para decir. Brillante. Creo que la extensión de la barrera no le permitió al arquero salir antes, me parece. Porque cuando vio la pelota ya prácticamente no podía hacer más nada. Pero son las cosas de Messi, ¿no? No aparece, no aparece, no aparece. Pero hay un tiro libre cerca del área, como lo fue. Y la metió en un ángulo y gana Argentina. Quizá ha hecho un poco más que Chile. Pero tampoco ha sido un desglose de fútbol, ¿no? Solamente hasta ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!